¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Como siempre le digo, como siempre le digo, y así será eternamente, mi casa. Mi casa es su casa. Esta es la semana número 34 de Transmitir desde este estudio en casa. Y bueno, esta noche, esta noche vamos a profundizar en un tema sin precedentes en ambos países, en los Estados Unidos y en México. Es una corte en Nueva York que decidió el día de hoy desestimar todos los cargos penales presentados contra el secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos. A ver, pero es que no son cualquiera cargos, ¿eh? No. Esa nueva cuenta presunta vinculación con el narcotráfico. Un secretario de la Defensa Nacional que fungió en ese cargo durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Le pusieron los ganchos en Estados Unidos. Hay un acuerdo entre gobiernos. Lo dejan regresar a México y desestiman los cargos. Para que en México, dicen, sigan investigando, pero todo parece indicar que en México llega y se encuentra entonces en libertad. Esta noche va a ser muy importante porque voy a hablar con Edward Zappone. ¿Quién es Edward Zappone? Edward Zappone es el abogado, el abogado del secretario de Defensa de México, general en retiro, Salvador Cienfuegos. Comenzamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Cienfuegos MX. El hashtag es Conclu Cienfuegos MX. Esa es la etiqueta. Conclu Cienfuegos MX. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta. Mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón en Twitter. Conclu Cienfuegos MX. La etiqueta. El regreso de Salvador Cienfuegos. Estoy a punto de confirmárselo. Le iba a decir es inminente, pero creo, si me da un par de minutos, creo que ya es un hecho. Me ha llegado un documento en este momento que tengo que revisar de inmediato para confirmarle si ya se encuentra en territorio mexicano Salvador Cienfuegos. Ahora, los cargos que le decía yo por narcotráfico, lavado de activos o lavado de dinero contra el secretario de la Defensa Nacional fueron desestimados aquí en Estados Unidos. ¿Después de qué? Después de un acuerdo bilateral con México, con el gobierno de México, con Andrés Manuel López Obrador, con el gobierno a través de su canciller Marcelo Ebrard, del secretario de Relaciones Exteriores. El regreso de Cienfuegos no significa impunidad. Eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador y su 4T. Aseguró además el presidente que no se hicieron compromisos con el gobierno estadounidense. Bueno, hay uno. Y es continuar con la investigación de acuerdo a los elementos que aporte el gobierno de Estados Unidos. Ese es un compromiso. Pero creo que Andrés Manuel López Obrador se refería a cualquier otro tipo de compromisos. Usted me entiende, ¿no? Ahora, para ampliar esta decisión sin precedentes, tendremos a María Santana desde Nueva York, a mi compañero Mario González desde la Ciudad de México y a nuestra Kay Guerrero en Atlanta. Este trabajo en equipo va a iniciar con María Santana, que nos cuenta que la jueza del caso confirmó que la decisión se tomó al más alto nivel dentro, dentro del Departamento de Justicia. Este es el informe de María Santana. Vamos para allá. Una corte federal de Nueva York decidió este miércoles desestimar todos los cargos penales en contra del exsecretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, y ordenó su traslado a México bajo una orden voluntaria de deportación. El general Cienfuegos estuvo presente durante una audiencia que se llevó a cabo temprano en la mañana. Dijo que entendía el acuerdo que había realizado el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México. Estados Unidos dijo en un comunicado que había tomado la decisión de retirarle los cargos a Cienfuegos debido a que quería proteger la relación de cooperación entre ambos países y también dijo que la Fiscalía General de México había acordado realizar su propia investigación a Cienfuegos y juzgarlo en ese país si lo consideraba apropiado. La jueza en este caso dijo que entendía que esta decisión fue tomada al más alto nivel del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o sea que fue tomada por el secretario de Justicia estadounidense William Barr. Dijo que Cienfuegos sería regresado a México deportado. A México, sus abogados dicen tan pronto como esta noche sería escoltado por aguaciles del servicio de aguaciles de los Estados Unidos y que llegaría en un avión del gobierno estadounidense. Sus abogados dicen que esperan que cuando esté en el terreno mexicano que sea un hombre completamente libre ya que no tienen ninguna información sobre alguna investigación en contra de Cienfuegos en ese país ni de cargos que se le vayan a presentar. Dicen que si hay alguna investigación en proceso en México que ellos viajarían a ese país para defenderlo. Y como se lo dije hace solo unos minutos, tengo el documento, es emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En este documento se está notificando que ya ha sido transportado exitosamente a México Salvador Cienfuegos Cepeda. Es un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dirigido al juez Amon, donde dice que el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo a la orden de la corte, más temprano confirma que el servicio de Marshalls de Estados Unidos ha transportado exitosamente a México a Salvador Cienfuegos Cepeda. Es decir, el Departamento de los Estados Unidos, en pocas palabras, acaba de confirmar que Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, está ya en territorio mexicano. Esta es la confirmación de último momento. Desde la detención de Cienfuegos el 15 de octubre hasta el anuncio de la desestimación de cargos, hubo una rápida, muy rápida negociación diplomática, marcada por cinco momentos clave. Ponga atención. El 21 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, convocó al embajador de Estados Unidos en México, a Christopher Landau. En esa reunión, Ebrard expresó su descontento. México no sabía que había una investigación contra Cienfuegos y mucho menos que se iba a ejecutar la orden de detención. El 26 de octubre, Ebrard habla por teléfono con el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, y vuelve a expresar su malestar por haber dejado al gobierno mexicano al margen de la operación. A raíz de esas charlas, el 30 de octubre, el director general para América del Norte de la Cancillería Mexicana, que es Roberto Velasco, recibió un oficio suscrito por el administrador interno de la DEA con un anexo de más de 700 páginas de investigación. La documentación fue remitida al fiscal general de la República, Alejandro Geertz Manero. El 6 de noviembre, Ebrard habla por segunda vez con William Barr para informarle que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República. Ese mismo día, el fiscal general de México, Gertz Manero, informó que pidió a Estados Unidos todas las pruebas en manos del Departamento de Justicia. El 11 de noviembre, el gobierno mexicano recibió una valija diplomática con toda la información. Tan solo seis días después se anunciaba en un comunicado conjunto la decisión de pedir la retirada o el retiro de cargos contra Cienfuegos. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se había cuidado el procedimiento. López Obrador también aseguró que no iban a permitir que se inventaran delitos. Bueno, y dice López Obrador, si es culpable, pues tendrá que pagar. Vamos en vivo con Mario González a la Ciudad de México para conocer qué es lo que le espera Cienfuegos. Ahora que ya está en México, porque Mario lo acabamos de confirmar, ya se encuentra en territorio mexicano, de acuerdo a este documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Buenas noches, Mario. Según lo entendido, ayer lo hablábamos también, según lo entendido es que pues llegará a México y será un hombre libre, ¿no, Mario? Estará en su casa esta noche, por lo menos. Fernando, eso es todo lo que parece indicar, es uno de los escenarios que se habían plantado los abogados defensores de el exsecretario de la Defensa Nacional. Una hora antes, hace una hora aproximadamente, llegó su abogado defensor mexicano. Se trata de Rafael Heredia. Dio unas breves declaraciones a la prensa al llegar a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y dijo que venía en otro vuelo, obviamente, ya escuchábamos lo que estabas diciendo, que sería transportado en un vuelo, según dijo la jueza esta mañana, en un vuelo custodiado por los alguaciles de Estados Unidos, pero en un vuelo del gobierno de Estados Unidos. Eso era lo que se entendía. Bueno, llegó en un vuelo privado y dijo que por lo pronto no hay orden de detención en su contra, según lo que tienen conocimiento, y se irá a su casa. Ese es el escenario próximo que queda. Y como bien dices, hoy en la mañana llamó mucho la atención porque fue dedicada exclusivamente al caso Cienfuegos, toda la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se hablan de cientos de temas o decenas de temas, mejor dicho, y hoy solamente fue la mañanera dedicada a el caso Cienfuegos. Estuvo acompañado en todo momento el presidente López Obrador del canciller Marcelo Ebrard. Y decía, lo que ya acabas de detallar también, Fernando, de que se trata de un acto, de un gesto, digamos, hacia el gobierno mexicano, un gesto de confianza para recuperar la confianza bilateral. Vamos a escuchar, si te parece, parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard esta mañana. Eso lo va a determinar la fiscalía. En calidad de qué viene, si va a ser detenido, si va a ser dejado en libertad, si va a estar sujeto a proceso de investigación. Pero eso ya corresponde a la fiscalía. Nosotros decirles que no hay impunidad para nadie y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos. Si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir que es imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. Antes de regresar con mi estimado Mario, quiero mostrarle, o le voy a decir que lo que le estoy mostrando, estas imágenes son precisamente del lugar donde Mario se espera que tal vez dentro de algunos minutos podamos ver la llegada precisamente de Salvador Cienfuegos. Le repito, lo confirmamos hace unos minutos, ya regresó a México, está confirmado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y aquí, en estas imágenes, es posible que en algunos minutos podamos, no lo puedo garantizar, pudiéramos, pudiéramos ver a Salvador Cienfuegos ya en territorio mexicano. Bueno, vamos a estar al pendiente monitoreando, esto es en la Ciudad de México, para que usted lo tenga claro. Y bueno, pues aquí todo esto se está desarrollando en el momento. Mucha información de última hora. Mario González está conmigo desde la Ciudad de México, regreso ahora con él mientras monitoreamos esta señal. Mi estimado Mario, pues ya lo decías tú, llamó la atención toda la mañanera dedicada a este tema con una amplia insistencia en este sentido de confianza, de recuperar la confianza. Hacía mucho hincapié Marcelo Ebrard. Interesante pensar que se esté hablando de confianza con casos previos, te lo decía ayer, ¿no? Con casos previos. ¿Quién? El Chapo Guzmán. ¿Quién? Genaro García López. E insisten en confianza. ¿Por qué pudiera ser el caso de Salvador Cienfuegos el que regresara la confianza? Es un dato muy, muy... Primero, válido cuestionarlo. Y segundo, no sé desde el punto de vista de López Obrador y Ebrard en la mañanera, ¿cómo sustentan esto? ¿Por qué es este el caso que va a devolver la confianza? Bueno, sí, lo explicaron, lo trataron de explicar esta mañana, Fernando, en el sentido de que se había roto la confianza porque no fueron avisadas las autoridades mexicanas de este operativo padrino que llevaba muchos meses de estar gestándose y que tenía como objetivo, evidentemente, ver los pasos del general Cienfuegos a lo largo del tiempo, durante la administración, obviamente, de Enrique Peña Nieto. Y que este no dar la información, pues, rompió los lazos de confianza. Yo creo que en el fondo también hay un golpe muy fuerte que se ha dado las Fuerzas Armadas a la institución castellense en México. Hay todavía, a pesar de que ya ha sido retornado a México, pues, a algunos mandos que están esperando que realmente se lleve a la justicia para limpiar el nombre de la institución. Como tú recordarás, Fernando, a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto e incluso antes, la de Felipe Calderón, hubo momentos de tensión entre algunas corporaciones y de intercambio de inteligencia entre corporaciones de Estados Unidos y las mexicanas. Se dijo en algún momento que las autoridades de Estados Unidos, las agencias estadounidenses, confiaban más en la Marina que en el Ejército. Esto implicó incluso un roce diplomático. No sé si tú lo recuerdas con Carlos Pascual, el ex embajador de Estados Unidos en México. Él declaró, efectivamente, que había una pérdida de confianza porque, según él, el Ejército mexicano no estaba dispuesto, tan dispuesto a jugarse, digamos, la vida en operativos comandados por las autoridades de Estados Unidos. En fin, lo cierto es que parece que había una ruptura de confianza desde entonces en el Ejército mexicano y esto viene a ser un golpe todavía mayor. De hecho, fue tal el golpe, el roce diplomático que Carlos Pascual tuvo que retirarse de nuestro país. Es decir, es un tema muy delicado y parece, algunos analistas sostienen, que México no es que no tiene nada a cambio, que sí puso en la mesa la posibilidad de frenar el intercambio de información entre ambos países y por eso Estados Unidos decidió regresar a Salvador sin fuegos a México. Fernando. Ya, ya. No, no, es muy interesante. Hay tanto que pudiéramos hablar tú y yo, Mario, en este sentido. La importancia que para la 4T de López Obrador tiene el Ejército, precisamente. Hemos visto cómo se ha abierto participación, precisamente, por parte del gobierno Andrés Manuel López Obrador a las fuerzas castrenses del país. Así es. Para otros proyectos, para muchos otros proyectos, Mario. Entonces, el golpe a la institución per se va más allá. Es un golpe a la confianza y a la integración que ha hecho López Obrador de las Fuerzas Armadas o del Ejército mexicano en muchos de sus proyectos, ¿no? Lo podríamos analizar. Tú y yo nos encanta más hablar tanto de México, pues, ¿qué te puedo decir? Oye, te mando abrazo. Me tengo que ir porque esto está en desarrollo, pero volando. Te mando un abrazo. Te dejo porque la noticia fluye. Adelante, Fernando. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti, mi estimado Mario. Bueno, me acompañó desde la Ciudad de México, Mario González. A ver, López Obrador también aseguró que no iban a permitir que se inventen delitos. Lo acaba de escuchar usted hace unos minutos. Este es un tema muy interesante porque no sabemos a qué delito se refiere, si a los que pudieran investigar en México o a los que ya han entregado con elementos de prueba las autoridades estadounidenses. Es decir, no quedó claro si está calificando como que se inventaron o que no se van a inventar. No queda claro. Hay una confusión. Pero más allá de las causas diplomáticas que Washington o México puedan alegar para eliminar los cargos en contra de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, hay un tema que cobra mucha relevancia. Es la evidencia de esto que le estoy diciendo. Porque, mire, la acusación en contra de Cienfuegos, conocimiento público, enumera formas concretas sobre cómo el exsecretario de Defensa habría supuestamente colaborado con el crimen organizado. Está documentado, no es nada más que se dijo, ah, es culpable, está vinculado al narcotráfico, elevado dinero, agárrenlo. No, es que hay elementos de prueba para poder hacer eso, para que se pueda emitir una orden y para que se pueda llevar la detención. ¿Cuáles son esos elementos de prueba que tenían las autoridades estadounidenses? Kei Guerrero, nos tiene la información esta noche. Vamos con Kei. Kei, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Fernando, sí, te escucho. Adelante. Oye, esto hay que dejarlo muy claro. A ver, no estamos diciendo que sea culpable, no podemos decir nada más que se presume su inocencia, pero esta acusación, esta detención tiene un sustento, como todos los que se hacen en Estados Unidos. ¿Cuáles son los elementos? Fernando, no solamente tiene un sustento, sino también hay una molestia muy grande dentro de la DEA por lo que está ocurriendo. Es algo sin precedentes. Sabemos que el sistema de justicia de Estados Unidos es un sistema bastante serio y cuando se presenta una acusación es porque allí está la evidencia o así parece ser. Y en este caso, la DEA está diciendo que es lo mismo, ¿no? El exsecretario de Defensa Nacional de México, Fernando, enfrentaba cuatro cargos, tres precisamente por narcotráficos, que dice que están relacionados con la supuesta conspiración para producir, importar, distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana en los Estados Unidos y también tenía un cuarto cargo por lavado de dinero. Pero desde que él fue arrestado el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, Cienfuegos, ha desmentido. Él dice que es inocente. La defensa también sostiene esa declaración o la sostuvo en la Corte. Sin embargo, el expediente que presentó la Fiscalía en Nueva York en contra de Cienfuegos es bastante contundente y bastante grande, Fernando. Un expediente bastante grueso, hay que decirlo así. Ese expediente ofrece detalles sobre cómo Cienfuegos estaría conectado con el crimen organizado. Según ese documento, entre finales de 2015 y principios de 2017, Cienfuegos usó su cargo como secretario de Defensa para conspirar y proteger al cartel H2, un cartel mexicano de la droga asociado con otro cartel aún más grande y antiguo en México, el cartel Beltrán Leiva. Esto dice el documento, Fernando, a cambio de sobornos. Toda esta información habría sido recabada durante meses, años, por agentes de la DEA en una operación conocida como la Operación El Padrino, en referencia precisamente a Salvador Cienfuegos. Y la misma incluye la interceptación de miles, Fernando. Estamos hablando de miles de mensajes de BlackBerry Messenger, que son mensajes, bueno, que supuestamente habían comunicaciones entre Cienfuegos y los líderes del cartel. Pero estos mensajes no solamente reseñan la comunicación, sino también los supuestos sobornos que se habrían recibido y la manera en que Cienfuegos habría ayudado a ese cartel. ¿Qué dicen esos mensajes? Dicen, por ejemplo, y esto también sustentado en el documento, aseguran que las operaciones militares no se llevaban a cabo en contra del cartel H2, que también Cienfuegos había activado operaciones militares en contra de organizaciones del crimen organizado rivales al cartel H2. También que lo ayudaban con la localización de transporte marítimo para cargamentos de drogas. Y esto es un punto muy importante porque quizás tiene que ver con el paso a Estados Unidos, conectando a los líderes del cartel con otros funcionarios del gobierno mexicano dispuestos a colaborar e informando, Fernando, y esto es muy importante, al cartel H2 sobre las investigaciones en curso en Estados Unidos. Fue en este contexto, dice la acusación, que el cartel H2 logró distribuir miles de kilogramos de heroína, metanfetamina y marihuana en Los Ángeles, Las Vegas y en estados como Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York. Por supuesto, CNN no puede confirmar esto de manera independiente, pero como te decía al principio, Fernando, una fuente de la DEA con amplio conocimiento del caso que habló con CNN, con conclusiones, asegura que hay mucha molestia, que sienten decepción, que están desmoralizados porque piensan que tenían un caso muy fuerte en contra de Cienfuegos y consideran, Fernando, que esto es una mancha muy grande para el sistema de justicia estadounidense. Y lo creo que sí, hay muchos casos con los que pudiéramos comparar situaciones similares. Tony Hernández, por ejemplo, el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ¿no? Esto abre la puerta a que tal vez muchos quieran hacer este tipo de acuerdos, muchos gobiernos quieran hacer este tipo de acuerdos con figuras de alto perfil. Esto es un precedente que es negativo, de todas, todas. Peligroso, peligroso definitivamente. Muy completamente. A ti, gracias, Kei. Kei Guerrero en vivo desde Atlanta. La encuentra en Twitter como arroba KguerreroCNN, arroba KguerreroCNN. Voy a hacer pausa. Al regresar, voy a hablar con uno de los pocos hombres que nos puede decir qué pasó, qué va a pasar con este caso, ¿no? Voy a hablar con Edward Zampone, es el abogado del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos. Al regresar de la pausa. ...de justicia de los Estados Unidos, que había llegado a México, Salvador Cienfuegos. Bueno, ahora era en el aeropuerto de Toluca, Estado de México. La aeronave Gulfstream 4, matrícula N4OVC del gobierno de los Estados Unidos, la cual procedía del aeropuerto de Nueva Jersey. Una vez arribada dicha aeronave, se le realizaron las tareas de recepción a las 18.48 horas, 6.48 de la tarde, hora local de México. Descendió, dice, el general de división en retiro, exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, vestido de ropa formal y corbata. A su descenso se le acompañó hacia una sala privada en las oficinas del citado hangar de la Fiscalía General de la República, donde se le practicó con su anuencia un dictamen pericial médico para la constancia de su estado de salud al arribo a este país, el cual resultó, dice, la Fiscalía favorable, es decir, que se encuentra en buenas condiciones de salud. Posterior a ello, el agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente al general Cienfuegos, escuche con atención, de la existencia de una investigación en la que se encuentra involucrado. Esto es importante, porque es una investigación. No hay cargos en México, no hay cargos en contra de Cienfuegos, lo que le permite estar en libertad. Es una carpeta que fue iniciada por la Fiscalía General de la República, así se le notifica con la información, dice la Fiscalía, que se recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y en lo sucesivo la investigación estaría a cargo de las autoridades mexicanas a través de la Fiscalía General de la República. En fin, ya confirman también que a las 19.12 horas, 7 de la noche con 12 minutos hora local en México, el general Cienfuegos Cepeda se retiró de las oficinas de la Fiscalía General de la República en el hangar de Toluca, Estado de México, terminándose así las diligencias ministeriales correspondientes. Así que esa imagen que le mostraba yo era en el hangar de Toluca, del Estado de México, Toluca, Estado de México, presumo yo que entonces, de acuerdo a este comunicado, ya se fue incluso del hangar de la Fiscalía General de la República, Salvador Cienfuegos. Entonces, vamos a estar al pendiente. Si llegara yo a tener imágenes, le aviso, pero yo creo que llegamos tarde con esa señal, de acuerdo a este comunicado. Voy a darle la bienvenida ahora a Edward Zapone. Edward Zapone es el abogado del general en retiro y el secretario de Defensa, de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Edward, gracias por estar aquí. Buenas noches. Es mi placer estar con ustedes. ¿Cómo están? Pues aquí sorprendidos de este acuerdo que se da entre gobiernos estadounidense y mexicano, con un tema tan delicado como una acusación de lavado de dinero y vinculación al narcotráfico. Pero yo quiero preguntarte, una de tus primeras reacciones ante la prensa fue decir que se había hecho justicia porque era inocente. Sin embargo, aquí en Estados Unidos nadie dijo que fuera inocente y en México está bajo investigación. ¿Por qué lo interpretas como inocencia? Todo el mundo tiene que entender que solamente porque una persona quiere decir algo contra otro no significa que es verdad. Una acusación no vale nada hasta que el momento que los testigos entran en la corte y responden a mis preguntas. Si están afuera de la corte diciendo cosas, no vale nada. En este caso no recibimos ni un papel de evidencia, ni una persona a decir algo contra mi cliente. No evidencia, nada, solamente acusaciones. No vale nada. ¿Y qué hay acerca de los miles de mensajes de BlackBerry que supuestamente servían como prueba y como sustento por parte de la fiscalía en donde se le vincula con la organización de los Patrón Sánchez, el H2 que trabajaba para el cartel de los Beltrán Leiva? ¿Qué hay de esos? ¿Tuvieron acceso a esos mensajes de BlackBerry? ¿Existen? Dices que nada se presentó, pero esto lo dice la fiscalía estadounidense en Nueva York, que tienen estos mensajes. Ellos pueden decir lo que quieren decir afuera de la corte y no vale nada. Miles de conversaciones, pero ¿son de mi cliente? ¿Quién usó el BlackBerry y cuándo? ¿Cómo sabemos la evidencia? La gente inteligente sabe que acusaciones, palabras afuera de la corte no valen nada, porque uno tiene que saber mucho más de eso para saber lo que pasó. Lo que sabemos es que estábamos en la corte sin evidencia. Estábamos en la corte diciendo no culpable. La ley dice que usted tiene que pensar que no es culpable. Una acusación afuera de la corte significa nada. Eduardo, esto hay que aumentarle además comunicaciones intervenidas por la DEA, donde también se presume que hay vinculación directa de Salvador Cienfuegos con el líder del grupo H2. Comunicaciones donde se le identifica como funcionario del gobierno mexicano. Comunicaciones que señala el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que les permitieron hacer numerosos aseguramientos de droga, de cocaína, heroína, metanfetamina y miles, miles de dólares. Esto tampoco tiene ningún peso. No vale nada porque no entró en la corte. Las palabras cocaína, miles de dólares, líderes o jefes de un cartel, son palabras muy grandes. Y el público, cuando le escucha a palabras así, piensa en su mente que significa algo. Es algo muy importante. Es algo muy serio. Pero si este tipo de información no entra en la corte para que podamos hacer preguntas, verlo, si es verdad, no es verdad, no vale nada. Este hombre, este general, dijo en la corte que es inocente y eso es la única cosa que entró en la corte. Sus palabras diciendo que es inocente. Esas otras palabras, esas otras cosas, aunque yo puedo escuchar que son muy grandes y aparecen peligrosos, no vale nada porque en la corte nada entró. Entonces, tenemos que pensar que la ley significa algo. Y la ley dice que hasta el momento que el gobierno pone evidencia en la corte y un jurado puede ver si es verdad o solamente palabras, no vale nada. Por supuesto, el principio de inocencia se respeta. Esto es una base en la justicia estadounidense. Primero se presume la inocencia de una persona. Pero quiero preguntarte, me respondes después de la pausa, voy a ir a un corte comercial y regreso contigo, Edmond. ¿Por qué razón crees tú si entonces, presumiblemente, como lo dices tú, Salvador Cienfuegos es inocente, como él se declara? ¿Cuál sería la intención? ¿De la DEA y del Departamento de Justicia de haber utilizado recursos por años para la investigación, de haber girado una orden de aprehensión y de asegurar que, además de estos elementos que te di de prueba, hay muchos más? ¿Cuál sería la intención de hacerlo? ¿Qué ganaría el gobierno estadounidense? ¿O qué ganaría la DEA? ¿O qué ganaría el Departamento de Justicia deteniendo, sin sustento, al exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos? ¿Me dices cuál es tu punto en esto y por qué crees entonces que se habría hecho? Después de la pausa, regreso. Estoy con Edward Zappone, es abogado del general en retiro y exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos. Por supuesto, aquí en Estados Unidos. Ya vengo. Continúo con Edward Zappone, es el abogado del general en retiro y exsecretario de la Defensa Nacional de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. Edward, me dices tú, el Departamento de Justicia dio a conocer pruebas que supuestamente sustentan la acusación en contra de Salvador Cienfuegos, que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Al mismo tiempo, la DEA lleva los elementos de prueba y su investigación. Tú me dices que solo son palabras. Pero yo te pregunto, ¿cuál sería entonces el objetivo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de la DEA, de presentar a una persona de la cual lo van a... Primero, del nivel de Salvador Cienfuegos y segundo, de la cual no van a poder comprobar su culpabilidad. Me parece difícil de creer que hagan un juego de este tipo sin tener las herramientas. ¿Por qué crees tú entonces que lo harían? Al principio, usted sabe que no voy a discutir mi defensa, pero sin duda, yo tengo 100% confianza si este caso entró en la corte, íbamos a ganar este juicio. Yo tengo 100% de confianza en eso. Pero déjame hacer un ejemplo. Si yo digo a usted que yo tengo un teléfono o un BlackBerry, lo que es, y hay un mil de conversaciones aquí, que usted está incluido en eso, ¿qué vas a decirme? Vas a decirme que no es verdad. Y si yo digo, yo tengo 3 mil conversaciones, que usted está incluido con los 3 mil, ¿qué vas a decir? No es verdad. Es decir, la cantidad de conversaciones que uno dice que está en un teléfono o un BlackBerry no vale nada porque está fuera de la corte. Y cuando entra en la corte, tenemos que hacer y decir muchas cosas al respecto de esa evidencia. Otro ejemplo. Si una persona, una policía, está diciendo que usted hizo algo, ¿qué vas a decir? ¿Quién es diciendo eso? ¿Dónde está él? Déjanos ponerlo en la corte para que nosotros podemos hacer preguntas contra él para saber cómo. Si está diciendo la verdad. Si él sabe lo que pasó. Si él estaba presente. Si él está recibiendo evidencia, palabras de otra persona, por ejemplo, un sapo, por ejemplo, que él va a ir a cárcel por toda su vida y está mintiendo contra otra persona para que él no tiene que vivir su vida, toda su vida, en cárcel. usted sabe que en este mundo muchas veces al principio el público cree que alguien es culpable porque hay evidencia. Y después de un juicio, ¿qué pasa? Solamente un dato entra en el caso y cambia todo. Un dato entra en el caso de la defensa y ahora el público entiende o ahora entendemos eso no fue verdad. Antes apareció que una cosa pasó, pero ahora nosotros tenemos todo completo y ahora entendemos que no fue verdad. Qué terrible que nosotros estábamos pensando que este hombre fue culpable. ahora sabemos que es inocente y cuántas veces eso pasó en diferentes tribunales, diferentes cortes en los Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo. Es cierto, es cierto. Puede ser el caso de Salvador Cienfuegos. Yo no puedo asegurar ni una cosa ni la otra. Pero lo que sí puedo asegurar a Eduard es que no se llegó a la corte, es que no hubo tiempo de presentar estas pruebas ante un jurado de discutirlo, de rebatir, de hacer lo que se hace en la justicia estadounidense. No se llegó ahí. Entonces, la defensa, en este caso de Eduardo Chapone, podría haber comprobado que era inocente o la fiscalía pudo haber comprobado que era culpable. Pero la justicia estadounidense se vendó los ojos y lo devolvió a México. Y es increíble pensar que sin un proceso completo a través de un juicio con acusaciones tan y tan graves como las que se presentaron en contra de Salvador Cienfuegos, Estados Unidos, el gobierno estadounidense, el Departamento de Justicia, el señor Barr, decidan retirar los cargos y devolverlo a México cuando ni siquiera se le investigaba. Yo quiero saber, Eduardo, después de la pausa tengo que ir otra vez a una pausa comercial. Si ustedes tuvieron algo que ver, porque entiendo yo que ni siquiera usted, su abogado defensor, tuvo algo que ver con esto. Fue al nivel más alto y fueron los gobiernos. Eso es lo que aparenta. Pero Eduardo Chapone nos puede decir mucho más después de la pausa acerca de cómo es que esta noche Salvador Cienfuegos dormirá en su casa después de haber estado acusado de lo que lo acusaron en este país. Ya regreso. El último segmento con Eduardo Chapone, el abogado de Salvador Cienfuegos. Eduardo Chapone, brevemente, Eduardo, ¿tuvieron algo que ver ustedes con esta decisión o fue un acuerdo solamente entre los gobiernos y no tuvo nada que ver ni la fiscalía ni sus abogados defensores? Esa es la primera pregunta y la segunda es si está de acuerdo con lo que se hizo por parte del gobierno estadounidense y del Departamento de Justicia y de William Barr. Es muy fácil. Los dos gobiernos saben lo que sabe la fiscalía, lo que yo sé, que este general, ellos, no tenían que, no debían que arrestarlo. Fue injusto y por eso una moción entró a la corte para votar todos los cargos. Y sí, yo soy de acuerdo con eso. Es la única cosa que podrían hacer para arreglar lo que hicieron arrestando a un hombre inocente. Eduardo Chapone es el abogado defensor del general en retiro y el secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos. Eduardo, ha sido un placer. Mil gracias por esta entrevista. Es un placer y fue mi placer que pases buen día y buenas noches. Igualmente, gracias. Edward Chapone. A una pausa, regreso. Solo para recordarle que hay confirmación por parte de las autoridades estadounidenses del Departamento de Justicia y de las autoridades mexicanas por parte de la Fiscalía General de la República de que el general en retiro y el secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, ya se encuentra en territorio mexicano. Doble confirmación, autoridades estadounidenses, Departamento de Justicia y autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República. De esta forma, entonces, le digo gracias por haberme acompañado. Lo estoy viendo mañana, si me hace el favor. Que pase buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Gracias.